Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya, fíjense qué rápido, ya es miércoles, ya estamos aquí para finalizar la primera semana de este año, de este 23, y ya vienen los Reyes Magos y todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te irán a traer los Reyes Magos? Miren, está bañado. Llegaba hoy de San Miguel y lo bañaron. Miren qué guapo, muy guapo. Miren también este. A ver, ven. Ven. Pues ven. Ven. Miren también qué guapo está. A ver, mira. Miren qué bonito, miren, 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 miren. ¡Ay, qué rico hueles! ¡Ay, qué bonito hueles! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ya los bañaron, andaban. ¡Qué bueno! No tengo mucho que platicarles ni nada, pero pues hay, hay más o menos. Bueno, me enteré de que Angélica María, fíjense que va a hacer su bioserie. Yo sé que Angélica María es una mujer que, pues, que no ha dado muchos escándalos en la vida, pero pues va a estar bien, va a contar, yo creo, todas sus experiencias, su vida, sus novios, ¿no? Así, sin tanto arruente, sin tanto mitote, ¿no? Hablará de Angélica, su madre hermosa, Angélica Ortiz, una mujer bien chambiadora, ¿no? De la, de la vale, o sea, la vale encantadora, divina. Yo he tenido mucha amistad con las Angélicas. Yo me iba a comer a su casa, este, me invitaba mucho a, a, a la Ortiz, y este, sí, sí, me ven muy así como, es que no puse las luces que me regaló esta, eh, mi Galilea, me regaló las luces, pero no las alcancé a poner, porque ya me voy, voy a una, voy a una comida, entonces, pues, pues, ya ando a la carrera, antes digan, y lo hago porque, 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 porque me caen bien ustedes, pero, así que digas que va a arruar el negocio que estoy haciendo, no, bueno. Oigan, pues, Omar Chaparro y la, y la Torcasita, también sacaron sus trapitos al sol, y se pusieron a hablar de que yo hice esto, pues, eh, esto, y, pues, no te había contado yo de esto, pues, yo tampoco te había contado de esto, otro, y se platicaron, hay unas cosas, a qué bien me caen los dos, los dos me caen muy, muy, muy bien. Omar Chaparro me invitó allá a, a, a Los Ángeles a su programa, allá estuve, y, este, si lo estoy haciendo así es porque, como los acaban de bañar, me llenan, me llenaron de pelos, miren, 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 este, traen así como que todavía no los cepillaron muy bien, no, 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 pero bueno, este, Isabel Presley, también estaba leyendo, que está nuevamente soltera, ella ha tenido bastantes hombres en su vida, pero andaba con el escritor Mario Vázquez Llosa, Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, andaba como medio atarantado todavía, ocho años serían de relación, y pues ya no, ya no, quién sabe, si vuelvan, a lo mejor, a lo mejor si vuelven, yo no sé, pero ella es una mujer muy atractiva, muy atractiva, me encanta Isabel Presley, y bueno, quiero felicitar a todos los periodistas, a todos los colegas y todo, porque hoy es el día del periodista, así es que a todos mis amigos periodistas, muchas felicidades, este, que la pasen muy bien, y también, fíjense que estaba viendo también de Coco Levi, que ya lo, ya lo perdonaron, esta muchacha, Dana Ponce, pues le otorgó el perdón al muchacho, ¿por qué? y quién sabe, pero bueno, ahí está, ya está, si sabes que Talina Fernández ha de estar encantada de la vida, yo creo, pues ya les digo que no tengo muchas cosas que platicarles, ni nada, no he visto, mira, ni venía periódico allá en León, ni en San Miguel, ni nada, entonces, ni veía la tele, casi ni nada, entonces, pues no, ya ni veo casi la tele, pero tengo saludos, eso sí tengo muchos saludos, no voy a decir a todos, porque ya les digo que me voy a ir a una comida, pero a Caterin Quintero, muchas gracias, a Soldori, Soldori, Norns Aspilcueta, Aspilcueta, qué nombre de las gentes, yo creo que uno se pone en así, yo no sé, Silvia Archondo, de La Paz, Bolivia, saludos hasta Bolivia, Apilazota, Antivero, ella sí me saluda mucho, es de Guadalajara, María de la Luz Chávez, de Saltillo, también, Dora Linares, de Guatemala, saludos, Guatemala, Gabriela Bolaños, de Monterrey, fíjense este, Caco de Chile, saludos a Caco de Chile, qué chistoso, se llama Caco, Gloria Susana Mancilla, de Monterrey, de la Sultana del Norte, ¿Quién me quedé? Otro nombre, Lakme, Lakme 13, ella se llama Mercedes, pero se pone Lakme, es lo que les digo, su nombre es Mercedes, pero se pone Lakme 13, y es de Tlaquepaque, así es que, o sea, Tlaquepaque, tan padre ahí, donde va uno ahí, a tomarse el tequilita, y todo ahí, en, cerquita de Guadalajara, este, Angie Roth, Angie Roth, también, saludos, María de la Luz, eh, Sabi, de Colima, Suemín, Suemín Herrera, muchas gracias, qué bonito, todo lo que me puso, Suemín Herrera, Pau, A, H, Pau, H, de Argentina, saludos, Argentina, Josué Chubasquez, Josué Chubasquez, de Guatemala, pues a toda la gente, que nos, que me, escribe, y todo, yo sé que tengo, muy pocos, muy pocos, seguidores, y todo, pero, ay, con eso, mi nombre, ay, yo no lo hago tanto, por los seguidores, la hago por, estar un rato, platicando con ustedes, y eso, así es que, pues ustedes gustan, vamos a comer, nos invito, este, los que tengan una tarde muy bonita, mañana ya grabo, mañana ya voy a grabar el programa, entonces, por eso tenía que venirme de San Miguel, me la pasé tan a gusto en San Miguel, qué bien se la pasa a uno en San Miguel, de verdad, vayan, está tan bonito, y hay muy tanto restaurante, hay mucho restaurante, muy bueno, así es que, vámonos a San Miguel, oigan, pásenla bien, que tengan una tarde muy bonita, una media semana, y pues aquí nos seguimos viendo, eh, hasta la próxima. Chau.